En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos orgullosos de ser el primer hospital de Córdoba y del interior de Argentina en acreditar Joint Commission International. Eso significa que cumplimos con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos.